Sin avances, posible fin del diálogo en México, enfrenta aún más a la oposición. ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Venezuela podría restablecer pronto las relaciones con la Unión Europea? No más crisis, ni los diputados chavistas aprueban las políticas económicas de Maduro. No los quieren en Buenos Aires. Opositores argentinos denuncian a Maduro, Ortega y Díaz Canel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023. Yo soy Jesús Albino y de inmediato comenzamos con las informaciones del día. Factores políticos de oposición en Venezuela piden que se haga una mesa de diálogo interna para lograr acuerdos. Esto luego del anuncio hecho por Jorge Rodríguez, representante del chavismo en esta mesa, quien señala que la misma podría ser suspendida de no cumplirse la liberación de recursos que se había pedido para Venezuela. Así es, gracias por el contacto. Las reacciones no se han hecho esperar en torno a las advertencias del presidente de la Asamblea Nacional Oficialista sobre no volver al diálogo si no se concreta la liberación de más de 3 mil millones de dólares acordados en noviembre pasado. Ante a esto, factores de oposición independientes a la plataforma unitaria han planteado un diálogo en nuestro país y así prescindir del denominado G4, como el presunto responsable a los robos a la nación. Escuchemos. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3 mil 200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabras. Le tienen harto con la amenazadera. No solamente la diferencia de criterios en el mecanismo de elección de un candidato presidencial ha generado más división en la oposición, sino también el manejo de estos recursos, que para los actores políticos que se denominan independientes, ha sido una piedra de tranca en un proceso de negociación que requiere transparencia ante el país. Transparente tiene que ser el gobierno y transparente tiene que ser la junta esta liquidadora que acaba de nombrar ahora el G4, la junta de ampones que acaban de nombrar ahí, porque eso no está en la constitución, eso no está en ninguna parte, pero resulta ser que esas juntas interventoras de bienes de la república en el exterior están hablando, según cuentas del Banco Central Adhoc, que están manejando cerca de 2 mil millones de dólares en cuentas líquidas. Así como la Alianza del Lápiz, Fuerza Vecinal y otros partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia se reunieron hasta el año pasado en Miraflores con Nicolás Maduro, el partido de gobierno parece conformar una agenda de contrapeso con estas alianzas políticas minoritarias, que pudiera retomar próximamente, de cara a un proceso electoral que obligatoriamente debe gozar de legitimidad para poder avanzar en un posible levantamiento de sanciones. Importante acotar que en días recientes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional Electra en el año 2015 para el control de los recursos congelados en el exterior, para lo que algunos especialistas es un tipo de legitimación a esta representación de la oposición, un escenario que complica también a las otras oposiciones que han planteado un diálogo nacional. Se despide desde Caracas a Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Vamos ahora a revisar algunas de las informaciones nacionales más importantes de los principales portales web en nuestro país. Por supuesto, comenzamos con ImpactoVenezuela.com. La calle se calienta y es que el Observatorio Venezolano de Protestas señala que al menos 120 de estas se han llevado a cabo en todo el país en menos de 48 horas. Gran parte de las manifestaciones se produjeron en demanda de mejores salarios y servicios públicos. El Observatorio reportó entre lunes y martes que hubo más de 120 manifestaciones de calle. Unas 100 ocurrieron el 16 de enero, mientras que 28 fueron el 17. Las manifestaciones se dieron en al menos 10 de los 23 estados de Venezuela en simultáneo y cabe destacar que este miércoles 18 fueron las protestas que continúan en gran parte del país. El economista Alejandro Castro indicó al medio La Prensa del Árabe que en Venezuela existe un hueco fiscal que indica que los gastos del chavismo son superiores a sus ingresos que derivan de la renta petrolera. Según explica Castro, esta realidad compromete la capacidad del Estado de aumentar el salario a los trabajadores públicos. Además, considera que en Venezuela no existe una estructura gubernamental para disminuir el déficit fiscal. Con material explosivo fueron atrapados presuntos miembros del tren de Guayana. La detención de dos sujetos fue realizada por militares de la Guardia Nacional Bolivariana durante un procedimiento a la altura del municipio Rocío del Sur del Estado Bolívar. Ambos se desplazaban en un vehículo Hyundai color azul cuando fueron abordados por los militares. De acuerdo con la información, a estos ciudadanos les incautaron una cantidad de 59 paquetes que contenían material explosivo, así como un rollo de cordón que se usa como detonante. Nuestro equipo de corresponsales se encuentra desplegado en toda Venezuela para darles información respecto a qué está pasando en cada región del país. Iniciamos en la frontera colombo-venezolana con nuestra compañera Marina Glot y ella nos trae una información respecto a la denuncia que hacen los taxistas de matraqueo de lado y lado. Esto quiere decir que para salir de Venezuela tienen que pagarle a la Guardia Nacional o algún cuerpo de seguridad algunas veces. Y ahora, entrando en Colombia, los funcionarios de los cuerpos de seguridad colombianos también les están cobrando algunos aranceles no regulares para poder ingresar a este país. Amigos de Impacto Venezuela, los tentáculos de la corrupción ya tocaron a los organismos colombianos. Por lo menos eso es lo que denuncian con nacionales en la zona limítrofe. Un reciente caso que se hizo viral fue el de un venezolano abordado por funcionarios de tránsito en el vecino país. Le exigieron papeles, aunque hay paso libre hasta el final del mes. Hoy que la moto me la decomenzaban. Esa es la matraca de los agentes de tránsito hoy en día. Y me estaban pidiendo 500 mil pesos simplemente por entregarme el certificado de origen que está en nombre mío. La moto está en nombre mío. No creo que haya ningún problema que yo cargue un certificado de origen del 2022. Y me dijo que el título, pero si la moto está en nombre mío, ¿por qué me va a quitar una exageración de dinero? Si no fuera sido por una persona que habló con el agente de tránsito, me fuera tenido ahí todo el día. Y al fin y al cabo siempre me quitó 100 mil pesos el hombre. Siempre me lo quitó. Esta situación incluso la habían denunciado autoridades venezolanas, respetando las competencias y reconociendo que en territorio nacional la corrupción es como un estilo de vida para muchos. Y también hay una denuncia por parte del ciudadano venezolano hacia Colombia, que le está haciendo llamada a las autoridades colombianas para que también tomen acciones. Ahí estamos, como se dice, en dos aguas allí, pero tratamos de ser lo más correcto posible. De lado venezolano se sigue anunciando una lucha contra la corrupción en frontera, pero en el último mes no han habido sanciones por este particular. En Táchira, Marina Eglot, somos Impacto, Venezuela. El ejecutivo venezolano sigue en busca de recuperar las relaciones con la comunidad internacional. En esta oportunidad, el canciller de la República, Iván Gil, sostuvo un encuentro con diferentes miembros de la Unión Europea y, según publicó en su cuenta en Twitter, el objetivo es retomar las relaciones diplomáticas en el marco del derecho internacional. Al encuentro también se dio cita al diplomático y jefe de la delegación del bloque comunitario o por parte de Venezuela, Rafael Dochao. Por su parte, el Estado venezolano ha sostenido estar en constante diálogo con el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josef Borrell, con el fin de normalizar las relaciones. Sostuvimos una reunión cordial con los jefes de misión de países miembros de la Unión Europea en Caracas. Oportunidad para el diálogo franco en aras de reconstruir las relaciones mutuas en el marco del respeto al derecho internacional, la autodeterminación y la cooperación. Cabe recordar que la Unión Europea aplicó sanciones contra Venezuela en 2017 con el fin de impulsar soluciones democráticas, lograr la estabilidad política del país y atender las necesidades de la población. Las restricciones impuestas por los 27 también incluyen la prohibición a 36 personas, entre ellas el número 2 del chavismo Diosdado Cabello, a quien se le prohíbe entrar a la Unión Europea, así como la congelación de sus activos. Con este nuevo encuentro, el Estado venezolano estaría propiciando nuevas ayudas humanitarias por parte de la Unión Europea, pues esta, desde 2016, ha destinado más de 100 millones de euros para atender la crisis en el país. Informo para ustedes, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Ni es que el mismo chavismo se aguanta lo que han calificado como la misma cantaleta cuando se refieren a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a algunos representantes de la administración de Nicolás Maduro. Ya no me pueden seguir con la misma cantaleta. ¿Quién es más criminal? ¿El dólar paralelo o el Banco Central? ¿Cuánto de los dos dólares más criminales? ¿El de vosotros lo que usted le está haciendo es el dinero? ¿Entonces por qué? Porque nosotros no queremos escuchar al pueblo. Vamos a esperar que nos den un buen poñazo. No se lo calan más. Y es que ni los mismos voceros o representantes del PSUV en el país quieren seguir mintiéndole a la población sobre las causas de la crisis económica que los afecta. Una de ellas es la diputada de la Asamblea Nacional Chavista, Gladys Suárez, quien criticó la cotización del dólar del Banco Central de Venezuela y la excusa de sus colegas sobre las sanciones, mientras que ellos y su personal se trasladan en grandes camionetas. Pero eso es lo más que nos está afectando a uno y a los otros. Y a los grandes jerarcas nos está afectando. O es que la gente que es loca. O es que no vemos que aquí viene cualquier diputado de la Asamblea Nacional. No diputada como soy yo. Sobre que soy una gran peladora. Diputado de la Asamblea Nacional que vienen manejando unas grandes camionetas porque además tienen otras que lo están siguiendo. ¿Qué es eso? Que eso es por culpa de las sanciones, del bloqueo y del robo de la oposición venezolana de los activos y del imperialismo y sus amigos. Tal parece que las posiciones dentro del PSUV están polarizadas sobre el tema económico y otros más. Pero el reclamo aparte es porque no hay quien les dé la cara ante las exigencias de sus mismos militantes. Yo me rido mucho cuando dicen para que hablemos. ¿Con quién puedas o vas a hablar aquí? ¿Cuál es el partido? ¿De qué partido me ataca? ¿Quién es Zulia? ¿Quién es el jefe del partido en Zulia que puede luchar al pueblo? No lo tenemos. No se nos sigamos diciendo más nunca Chávez vive. Porque yo estoy haciendo lo que Chávez me mandó a hacer. La diputada Gladys Suárez aseguró además que desde la administración de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela se niegan a escuchar las exigencias y reclamos de la ciudadanía que clama por mejores salarios y por una calidad de vida. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Otro caso de presunto enfrentamiento con funcionarios policiales es una versión que rechaza a los familiares del comerciante Cleiber Olivares, a quien le quitaron la vida de varios disparos. Los familiares de la víctima señalan a funcionarios del CICPC como los presuntos responsables de este hecho. A pesar del temor a posibles represalias, Impalto Venezuela logró conversar con un familiar de la víctima. Un presunto enfrentamiento. Pero ¿dónde ocurrió? ¿Qué pasó? Eso fue en Chacao. Lo sacaron de la casa. Lo sacaron de la casa y lo sacaron muerto de una vez. ¿Por qué ustedes hablan de acoso? Los funcionarios han estado haciendo qué? Porque estamos haciendo las gestiones para enterrarlos a él y entonces cualquier persona que se nos acerque se llevan a las personas que se nos acercan a nosotros. ¿Por qué ustedes hablan de justiciamiento? ¿Qué pasó en la casa en Chacao? Bueno, ellos entraron y realmente, ellos entraron y después salieron con él muerto. El caso de Kleiber Olivares se une a otros cinco similares ocurridos en varios sectores de Petare en los últimos días. Se estima que se trate de acciones policiales como consecuencia de la muerte de dos funcionarios en un sector de Petare. Kleiber era comerciante y atendía un puesto de venta de comida en el municipio de Chacao. Bueno, y mientras tanto, estos familiares, como lo han hecho otros, siguen denunciando la medida según la cual, al producir su presunto enfrentamiento, ellos no tienen la posibilidad ni de velar ni enterrar a sus familiares, lo cual califican de una situación de mucha indefensión jurídica. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Entre siete y hasta diez dólares se están ahorrando este grupo de venezolanos que no perdió la oportunidad de disfrutar de un corte gratis. Se trata de más de una decena de profesionales de la barbería, algunos venezolanos migrantes que vinieron de visita al país y otros barberos internacionales. Tengo ahorita 14 barberos aquí, pocas sillas, tengo siete sillas, pero tengo 14 barberos aquí laborando conmigo. Tengo tres invitados internacionales que llegaron aquí a compartir con nosotros en este evento. Hemos tomado la decisión de aceptar la bolsa social porque sabemos cómo está la situación del país. Hay mucha gente que no tiene acceso a obtener un buen corte. La actividad se efectuó en las instalaciones del terminal de Catialamar y convocó a adultos mayores, niños e incluso mujeres. La idea de ayudar es precisamente para aliviar el golpeado bolsillo de los venezolanos. Lo hacemos de corazón porque vemos que no todo el mundo tiene para un corte. Omaña vino a pasar las fiestas de fin de año con su familia y antes de regresarse a Perú, decidió sumarse a esta bonita labor en la que además ponen de manifiesto las nuevas técnicas en cortes. Bien, bien, gracias a Dios aquí haciendo la labor social para nuestros hermanos venezolanos. Me siento agradecido con mi patria. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Ahora pasamos a revisar las tres noticias internacionales con mayor impacto en el mundo. Denuncian ante la justicia argentina a Maduro, Ortega y Díaz-Canel por presuntos crímenes de lesa humanidad. El Foro Argentino para la Democracia en la región presentó ante la justicia argentina una denuncia en contra de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para que sean investigados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba, respectivamente. La denuncia fue presentada con motivo de la posible visita que realicen estos líderes de izquierda a Buenos Aires la próxima semana para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, prevista para el 24 de enero. La Unión Europea destina fondos para paliar crisis política y humanitaria en Venezuela. Se trata de unos 237 millones de euros que serán destinados como ayuda humanitaria a América Latina y Asia en 2023. De acuerdo con lo publicado este miércoles por la Comisión Europea, Bruselas dará estos fondos para hacerle frente a los efectos de la crisis política y humanitaria en Venezuela, así como los estragos del conflicto en Colombia y países de Asia y Europa. Se duplica el número de migrantes que atraviesan la peligrosa ruta de la selva del Darién. La cantidad de migrantes que han cruzado irregularmente a Panamá tras haberse embarcado en la peligrosa ruta de la selva del Darién alcanzó una cifra récord en 2022, duplicando la del año 2021. De acuerdo con el gobierno panameño, casi 250.000 personas han cruzado hacia ese país en 2022. La cantidad de venezolanos que sigue esta ruta aumentó unas 50 veces el año pasado, en comparación con 2021 llegando a 150.327. Nueva York está a punto de colapso y es que han recibido más de 40.000 migrantes ilegales que podrían estar solicitando asilo. La ciudad ya no sabe qué hacer. En un trabajo especial de investigación les presentamos ¿Qué le viene a Nueva York? Siendo una ciudad que básicamente ha atendido a tantos migrantes y que está al borde del colapso, ¿Cómo ha podido manejar hasta ahora la situación, pues entendiendo que hay un factor económico y hay un factor social que también nos afecta a ellos como ciudadanos? Yo lo que creo que primero hay que entender cómo funciona el sistema norteamericano. Es un gobierno federal, por lo tanto usted tiene estados que tienen bastante autonomía y esto se ve en las dinámicas de inmigrantes que suceden en Texas o en Nueva York, que son completamente diferentes, que tienen que ver justamente con las políticas de los gobiernos estaduales. Pero también usted tiene un gobierno federal que impone una política migratoria determinada, que también juega su papel. Esto quiere decir que los migrantes que están llegando a Nueva York, que están viviendo esta situación desesperante, están también en una situación de ilegalidad, en una situación sin protección y esto notoriamente complica mucho más las cosas. De algún modo, yo le llamo, que suene muy duro, con políticas más del tipo policíaco, más del tipo restrictivas para las entradas de inmigrantes y que no hay cambios de fondo. Y como un ejemplo de esto, le voy a remitir solamente al título 42, que sigue vigente, que es una política notoriamente muy involucrada al gobierno de Trump, que Biden se comprometió a desmantelar, que está vinculada, es una excusa a esta altura, el COVID-19, y que se sigue aplicando y que aparentemente, según se ha dictaminado últimamente, esto va a continuar. Desde el punto de vista legal y también humano, ¿qué podría pasar con estos migrantes en vista de que ya prácticamente la situación se está saliendo de las manos? Se van a ver dos fenómenos, para mí, en los próximos meses. El primero, la presión de la ilegalidad. Es decir, porque ya estamos hablando de estas cifras ridículas de topes a los inmigrantes. Va a haber un aumento del fenómeno de la liberación ilegal. Y, por lo tanto, van a aumentar los problemas de las bandas delictuales que se encargan del tráfico de personas y de hacer que personas puedan llegar por vías ilegales a Estados Unidos. O sea, se va a agravar esta problemática, porque viene cierto que esto no es, o sea, Nueva York no es un territorio infinito. O sea, que va a haber un momento que hasta los propios migrantes se van a dar cuenta que ir a Nueva York no es la solución. Y van a ir a otro lado. Hice ese el asunto. En Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto todo lo que pasa en nuestro país vecino. Por eso, ahora les presentamos Colombia en Vivo. ¿Qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Por medio de una carta a defensores de los derechos humanos y líderes sociales, le piden a la guerrilla del ELN cumplir con el cese bilateral al fuego, esto para garantizar la seguridad de la población civil, que es la más afectada en los enfrentamientos armados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció que siete departamentos del país se encuentran en alerta máxima debido a la ola invernal y 52 municipios en amenaza latente de deslizamiento. El exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, fue trasladado desde la cárcel La Picota en Bogotá a un centro penitenciario en la ciudad de Barranquilla porque presuntamente su estado de salud no está bien. El exfuncionario está condenado a 55 años de prisión por haber dado la orden a la banda criminal Marquitos Figueroa de haber cometido un triple homicidio. Hasta aquí Colombia en Vivo, informó para ustedes Nicole Sandoval. Hasta pronto. Hay un video que se ha hecho viral en redes sociales y es que el río Medellín se desbordó luego de las fuertes precipitaciones que se han registrado en esta zona de Colombia. El alcalde Daniel Quintero posteó este video que le presentamos a continuación. Llegó el momento de interactuar con nuestros seguidores y es que siempre estamos pendientes de sus opiniones. A continuación, la respuesta a la pregunta del día ¿Vale la pena emigrar a Estados Unidos? Desde la cuenta de Instagram de Impacto Venezuela Taxi ya nos dice Creo que en cualquier país es tan mejor que en Venezuela. Carolina, otra usuaria nos comenta No, no vale la pena con todas esas medidas migratorias que hay cada día se hace imposible. Y ahora nos vamos a nuestro canal de YouTube donde Ofelia Martínez nos dice No creo que valga la pena porque para estar pasando trabajo por allá tan lejos mejor te quedas pasando trabajo en tu país que por lo menos así estás al lado de tus familiares que a la hora de tener cualquier problema grave te pueden ayudar. Y finalmente Eduardo Espósito comenta En esas condiciones no vale la pena llegar a los Estados Unidos. Creo que Venezuela ofrece en estos momentos la oportunidad de sobrevivir dignamente cuando se domina algún oficio que sea de utilidad para la sociedad. Hay que dejar de soñar y pisar firme con mucha fe y optimismo. Gracias a todos por participar. Todo para el chavismo y nada para el pueblo. Desigualdad total. Esto es lo que refleja en la caricatura del día la caricaturista Raima. Mientras gran parte de la población venezolana vive desgastada por la crisis pidiendo mejoras salariales y mejores condiciones de vida al Estado venezolano parece no afectarle la llamada guerra económica pues según las redes sociales ellos disfrutan de grandes lujos se alimentan bien mientras que a los venezolanos les dicen que no hay presupuesto. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de noticias en vivo de Impacto Venezuela los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de ImpactoVenezuela.com también síganos a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube no olvides suscribirse pues siempre tenemos contenido interesante para ustedes. ¡Gracias!